hola qué tal soy leo espero que te encuentres súper bien bienvenido nuevamente a su food hoy les voy a compartir berenjenas guisadas es una receta muy casera y muy famosa en el nororiente de china llamado tizan xian es súper delicioso y muy fácil de preparar ante todo vamos a ver cuáles son los ingredientes tenemos la berenjena pelada papa pimentones puede ser solo verde o también puede ser de varios colores para mejor combinación jengibre salsa de soya sal azúcar y almidón de maíz aquí les dejo una ficha con la cantidad de cada uno de los ingredientes primero que todo el jengibre después de pelarlo vamos a cortarlo en rodajas finitas tal cual como se ve seguidamente cortamos la berenjena después de pelar la berenjena lo vamos a cortar de forma triangular así de esta forma lo vamos a colocar en un bol y vamos a añadir almidón de maíz vamos a revolverlo hasta que esté totalmente envuelto cortamos las papas igualmente lo vamos a cortar de forma triangular y por último cortamos los pimentones los pimentones la misma forma para que todo el plato se vea uniforme y los pimentones lo vamos a cortar un poco más pequeño que la papa y la berenjena a lo que esté todo listo preparamos una olla con aceite a fuego medio vamos a freír las papas cuando el aceite ya esté caliente las papas lo vamos a dejar friendo hasta que los bordes podamos ver que esté tostado y a su vez al pasar el tiempo nos daremos cuenta podemos sentir que la papa está cada vez más liviana y cuando esté así lo sacamos y lo dejamos escurriendo a un lado mientras tanto vamos a freír los pimentones lo vamos a hacer rápidamente por unos 10 segundos máximos con esto podemos evitar que el pimentón se arrugue se ponga oscuro y al mismo tiempo pueda mantener un brillo impecable lo sacamos rápidamente y lo dejamos escurriendo a un lado por último vamos a freír las berenjenas sacudimos un poco el almidón de maíz y lo colocamos no hay que preocuparse de que se vaya a pegar simplemente lo dejamos friendo por unos dos minutos hasta que podamos ver que se esté tostando lo revolvemos y aseguramos que todas las caras estén bien fritas ya lo que tenga este color cafecito bien tostadito entonces ya lo podemos sacar lo dejamos a un lado reposando mientras preparamos el guiso encendemos el fuego y con un sartén agregamos un poco de aceite colocamos a freír el jengibre vamos a freírlo por unos instantes para que expulse todas sus propiedades seguidamente agregamos la salsa de soya la salsa de soya directamente contacto con el calor para que expulse todo su aroma agregamos agua colocamos los condimentos la sal y el azúcar lo dejamos tapado hasta que comience a hervir ya lo que esté hirviendo vamos a colocar la papa y la berenjena previamente frita lo acomodamos y lo tendemos bien y lo dejamos tapado hirviendo por unos cinco minutos aproximadamente en este tiempo la berenjena y la papa va a absorber toda la aroma de la salsa de soya conjunto con el jengibre pasado el tiempo entonces vamos a agregar un poco de almidón de maíz con agua para que espese el guiso seguidamente por último colocamos los pimentones los revolvemos por unos instantes y está listo nuestra berenjena guisada super delicioso el aroma de la papa después de freír y un aroma tostadita y la berenjena por haberse frito antes se mantiene la forma no se deshace y se convierte con una textura bien suavecito esta receta es increíblemente delicioso se lo recomiendo 100% con una forma de condimentar tan sencillo no vas a conseguir otra delicia como ésta si te gustó este vídeo te invito a suscribirte activa la campanita para que no te pierdas de ningún vídeo nuevo dale like deja un comentario aquí abajo de que te tal te pareció comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima chao chao